He creado un carcaboso, valdiobispo, montehermoso, ¿no ves que hacen un triángulo? Carcaboso, montehermoso y valdiobispo, valdiobispo en la esquina, hacen un triángulo Y luego, los valdiobispo no somos putones, ¿eh? ¿Ves con la esquina? Porque también, nosotros en mi taquina no es que un triángulo y tres esquinas y tipo ya todo Y luego se inventó la canción Y luego ya sale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 Mira para acá, coño